Por la novena avenida y segunda calle zona 1 de San Pedro Zacatepeques, un microbus de transporte colectivo se empotró en una vivienda, causando daños en su infraestructura y dejando como saldo al menos cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 19ª Compañía del municipio ya antereferido. Sí, recibimos varias llamadas donde nos informaban un accidente de tránsito, ahí por la novena avenida y segunda calle de la zona 1. Al llegar al lugar, por causas que se ignoran, el microbus placas C464BHR, como digo, por causas que se ignoran, se empotró en una vivienda de adicción antes mencionada, siendo lesionadas las siguientes personas. Ronaldo Valdemar Esteban, de 17 años, presentaba erosión y golpe en el tobillo derecho. Judit Rubí Velázquez, presentaba golpe en el hombro derecho. Frisley Miguel Hernández Rojas, de 20 años, erosión y golpe en la región parietal. Baudelina Miranda Miranda, de 52 años, herida profunda en la rodilla derecha. Todas estas personas residen en la aldea San José Cabin. A la señora Baudelina Miranda Miranda, se le tuvo que poner unos apóstoles, un vendaje, ya que la herida era bastante profunda la que presentaba. La señora fue trasladada a la emergencia al hospital general de San Marcos. Ya a las demás personas, pues se les evaluó posiblemente también un poco de crisis nerviosa, por lo que fueron trasladados a la emergencia al hospital regional de San Marcos. Según las personas que transbordaban el microbus, este hecho fue a causa de desperfectos mecánicos. No obstante, los dueños de la vivienda en donde se empotró el automotor, exigen que se reparen los daños ocasionados. Hoy mismo hay que mire todos los daños de si la pared se rajó. Entonces ahí sí que tienen que ver ellos. Quizás van a tumbar toda la pared para hacerla de nuevo, para evitar esos daños de la rajadura. Mire, un temblor. ¿Qué se espera ya así con la pared nada más remendada? Sí, mis dos nietos. Diga que no estaban mis dos nietecitos. Aquí se mantienen, mire. Diga que no estaban ahí, sino a ellos. Se les hubiera caído todo eso. ¿Qué se pide? Que vengan a arreglar rápido, ¿verdad? A veces van manejando locos, sin licencia, son patojos, no son responsables. Y entonces eso sí no, no sé si no se puede. ¿Verdad? Ellos deben de poner un personal que verdaderamente sea responsable para que no sucedan estas cosas. La verdad que vamos a decir que se arregle la pared, pues, porque es imposible que se quede así. Sí, se cuenta que con la inseguridad que estamos viviendo ahorita, cualquier persona de lo ajeno va a intentar entrar a robar o va a querer hacer de lo suyo. Lo que nosotros vamos a exigir es que lo arreglen, de una vez, si es posible, y que empiecen a trabajar ahorita para que se quede ya seguro ese pedazo. Sí, sí, yo tengo mis dos nenes y ellos son los que más se mantienen aquí jugando. Muy, muy peligroso, que a la larga a veces estos corren demasiado, son muy locos. Yo me he dado cuenta aquí con los buseros que son patojos, que manejan, que no tienen ni licencia ni preparación para manejar un vehículo de servicio colectivo. Entonces es muy peligroso porque no tienen la capacidad para conducir un vehículo de esos. Miren lo que sucede, que se potran en cualquier lado, ¿ves? Reporta Alejandro Orozco